Uno de los primeros en ser abordados fue el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández, quien no quiso hablar, mientras otros dirigentes como Radamés Segura y Alejandrina Germán tienen opiniones contrarias acerca de la situación interna del PLD. En el PLD no hay ninguna posibilidad de división y somos el partido mayoritario, tenemos la garantía de que seguiremos siendo el partido mayoritario. Ustedes saben que el PLD tiene sus dificultades actualmente, es innegable que estamos teniendo una situación de cierta tensión, de cierta tirantez dentro del partido, porque todo el mundo sabe que en el PLD hay una lucha por el control del poder. Mientras, el miembro del Comité Político Euclides Gutiérrez Félix dijo que más que hablar de crisis y reelección dentro del PLD, lo que hay es que ponerse a trabajar en estos tres años que le restan de gobierno. La suerte es que no tenemos oposición. Nosotros somos un equipo, una selección de equipos de grandes ligas en política y la oposición son peloteros, clase B. En tanto, Felucho Jiménez refutó las declaraciones del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Soberoiza, de que el PLD necesita relevo. Pero él no se sintió muy contento cuando se le dio paso a otro presidente de la Suprema Corte de Justicia. No sé, yo creo, yo creo que lo único que hay que establecer en el PLD y quizás en la Constitución Dominicana es un límite de edad. Estos miembros del partido de gobierno asistieron a la puesta en circulación de cinco obras literarias del escritor Euclides Gutiérrez en un acto dedicado al profesor Juan Bosch, en marco del 44 aniversario de la fundación del partido morado. Virna Lisi García les informó. Virna Lisi García el Direñado Gracias por ver el video